Hola que tal, muy buenas, yo soy Magnus y ya estoy de regreso con ustedes para un nuevo episodio de Conan Exiles Miren el medidor de purga lo tenemos ya bastante cerca pero no se ha lanzado aún Bueno chicos pues mientras les muestro como quedó la casa porque creo que en el episodio anterior la mostré de noche y no se podía apreciar Esta es la sala principal, aquí tenemos un pequeño pasillo y una terraza que da a nuestra zona de trabajo De este lado tenemos otra terraza que da a la puerta principal y de este lado va a quedar nuestra habitación Es una casa sencilla de tamaño mediano y yo creo que bastante cómoda Aquí tenemos a Askeladd y esto es algo importante, algo que ocurrió que no me di cuenta en el episodio anterior pero que ya estaba así desde entonces Aquí está nuestra Yena y Kedid la portadora protegiendo la entrada que quizá debería de meterlos para cuando llegue la purga evitar que sean asesinados Pues miren lo que está faltando es nuestro bailarín, desde que regresamos de la zona del azufre El bailarín ya no estaba, desde el episodio anterior ya no estaba el bailarín pero yo no me había percatado hasta que me puse a mover a mis personajes Para ubicarlos en diferentes lugares de la casa y ahí fue cuando me enteré que el bailarín ya no estaba, se quedó su tambor pero el bailarín ya no baila para nosotros Así que quizá tengamos que buscar un bailarín más adelante o una bailarina El problema es que ahorita no quisiera dejar la base porque no sabemos en qué momento va a saltar la purga Así que lo que vamos a hacer el día de hoy es construirnos un templo Nosotros tenemos una religión de nacimiento que ahora mismo no recuerdo exactamente cuál es, creo que es de Arqueto Así que vamos a hacer un templo y vamos a empezar a avanzar en esas metas que nos pone el juego y que no hemos avanzado Se trata de la religión Bien pues vamos a buscar donde tenemos las cuestiones religiosas Aquí está, antro de placer de Derqueto y me parece que como es la religión que elegimos desde el inicio Este templo del placer ya lo tenemos desbloqueado y nos va a dar acceso a algunas herramientas o ítems especiales Y que son únicas de este templo Palacio del placer y bendiciones Mejora del palacio del placer, festín por Derqueto Bueno pues todo parece estar relacionado con el hedonismo Como que Derqueto es el dios de los placeres Beso bendecido, una herramienta para extraer los deseos insatisfechos Eso es bastante misterioso Una poderosa espada bendecida por Derqueto Bueno pues vamos a iniciar haciendo el antro del placer Vamos a ver qué nos pide y cómo se elabora También necesitamos buscar un lugar adecuado para este monumento Ya que supongo yo que no lo quiero tener tan cerca de casa Bueno aquí nos atacan, vamos a defendernos e iniciamos Bueno parece ser que se hace directamente desde nuestro inventario No necesitamos una mesa en particular Aquí está el antro del placer de Derqueto Requiere 360 de piedra, 160 de madera y 20 de cordel Si no me equivoco lo tenemos todo, simplemente hay que ir por los materiales Y elegir el lugar de construcción Vamos a recoger algo de piedra y madera y vamos a ver dónde lo colocamos Bueno pues ya tenemos todos los materiales, vamos a crearlo Creo que no se tarda, miren se va rapidísimo Ahora que nos aparezca en el inventario vamos a ver de qué tamaño es Y dónde lo podemos colocar Con el 4, miren no es tan grande Yo creo que lo vamos a poner aquí debajo de casa Donde tenemos estos cimientos para que hagan de pared Y permitan que se vea mejor el templo Es un templo pequeño Ahí ya no puedo, a ver me acerqué demasiado tal vez Ahí se puede Ahí se puede, bien pues aquí lo vamos a hacer Y ya tenemos un templo religioso En este caso de Derketo Tenemos como una de las etapas de viaje El venera a los dioses y muestra tu fervor religioso No nos han dado ninguna de las dos a pesar de haber construido el templo Así que vamos a acercarnos y vamos a ver qué interacciones tenemos A ver si ya se actualizan esas etapas de viaje Ahí está Nos dieron una, pero no sé cuál Me dieron un logro de Steam incluso Oh, cuidado Oh, se atrevió, se atrevió Esta zona, esta zona es este, sagrada Ahí viene un nariz de piedra a interrumpir Creo que me dieron la de venera a los dioses Como teníamos abierto el inventario No lo pude leer Y bueno, este se está pasando de listo Y me tumba Y bueno, me corretea Ya está Viene otro más Sí, uff Pues tal vez no fue el mejor lugar para Para colocar nuestro templo Porque esto de placer no tiene nada Bien, pues regresemos Vamos a quitarnos las armas No me parece de buen gusto ir a un templo con armas en la mano Ahora nos dice Muestra tu fervor religioso Vamos a ver cómo se hace eso Ya nos dieron una Ahora tenemos Fórmulas Transmutar Con glándula de serpiente Eso no va a ser posible por ahora Glándula con toxinas tampoco Enredaderas Esquirlas de insectos Vaya, vaya Pues esto no es tan sencillo Con 10 barras de hierro Y 5 ramas Nos dan el beso de Derketo Un arma para extraer Los deseos Esa me llama muchísimo la atención Un brebaje que otorga un efecto liberador A quien lo bebe Y este pide insectos Que en la mayoría de los casos Son bastante inútiles Esquirlas de insatisfacción Y un puñado de insectos Esa, ¿dónde la consigo? La esquirlas de insatisfacción Ya sé Con el Con el cuchillo este Que extrae los deseos insatisfechos Seguro que nos dan la esquirlas de insatisfacción Y a partir de ahí Podemos hacer el resto de fórmulas Entonces es importante Hacernos este cuchillo Y no sé cómo funcionará Me imagino que funcionará Como el cuchillo de deshollar Que por cierto Me lo voy a regresar a su lugar Bueno ¿Y qué nos pide que no tenemos? 5 ramas Y 10 barras de hierro ¿A poco no tengo? Barras de hierro Si tengo Ah, los tengo que poner aquí Ahí está 5 ramas Y 10 barras de hierro Me parece que es lo que pedía Vamos a crear el cuchillo este Y vamos a probarlo No sé si funciona nada más Con personajes humanos O también no lo valgan Con animales Que es lo que más fácil matamos Etapa del viaje completada Muestra tu fervor religioso Pues perfecto Este lo vamos a colocar Aquí en lugar del Del cuchillo para deshollar Y lo vamos a poner a prueba Primero con animales Y luego con personas A ver Vamos a colocarnos ya El hacha De batalla Y nuestro escudo Y miren Me imagino que acá Los caníbales ya respawnearon Ah, también hay que ir viendo Cómo va la barra de De purga Pues ya no la veo avanzar Está muy cerca De iniciar Pero no avanza Y ahí se queda Y nos está deteniendo Porque en realidad Tenemos bastantes cosas Por hacer fuera de Fuera de nuestra base Pero si empieza la purga Nos va a hacer venir corriendo Y sin prepararnos Si no quisiera que pase eso Bien Este No sé si les pego directo Con el cuchillito este Parece que no Parece que no Parece que no Les pego con el hacha Y al morir Lo recolecto con el cuchillo A ver si es así A ver que ya son muchos Ahora sí Vamos a probar este cuchillo Colmillos Carne silvestre Me parece que Con animales No va a funcionar Tengo sangrado Esperen Ahí está Nos quitamos el sangrado Sigo con paralización Pues bueno Estos me atacaron Demasiado duro Y el cuchillo Se llenó de sangre Pero me parece Que no me dieron Las cestas de insatisfacción Me dio la cabeza Del cocodrilo Y un montón de carne De reptil Que es lo que más tenemos Me parece Pero no lo que Estábamos esperando Vamos a hacer Un Miren que raro Este ahí se Se salto el juego Este vamos a hacer Un enfrentamiento Con un humano Y vamos a ver Si ahí Podemos hacer Que funcione el cuchillo No sé si lo tengo Que usar como primer golpe O para recolectar O dentro No sé No sé Vamos a probarlo Vamos a probarlo Llevamos algo de sed Hay que tomar agua Se está oscureciendo También ya se acerca El corte de noche Para tener un gameplay Con luz Quizá eso lo mueva Porque la noche No nos aporta nada Más que cortes En el gameplay Bien pues vamos a acercarnos Debe de haber ya gente Me pareció que La última vez Que nos acercamos Ya había Pues no hay No hay Estos siguen extinguidos Extintos Se dice Bien pues voy a tener Que cortar Voy a hacer el corte Vamos a esperar A que empiece a amanecer Y vamos a ver Este Si encontramos Algún humano Con el cual Enfrentarnos Para probar Nuestro nuevo cuchillo Este De los deseos Insatisfechos Hago el corte Y los veo Bueno pues ya está amaneciendo Ya estoy aquí de vuelta Con ustedes Ya se empieza a ver La luz Del día Vamos a buscar Algún objetivo cercano Con el que podemos Probar este cuchillo Y a ver si podemos Hacer uno de los crafteos Que nos indicaban ahí En el antro de placer Que tenemos construido Voy a ir por este lado Me parece que Cerca del río Bajando De la zona De los De los Caníbales Darfari Este Hay gente merodeando Que no pertenece A la aldea Así que me Me voy a acercar ahí Con la esperanza De que encontremos Algunos Sin tenernos que alejar Demasiado de casa Y bueno Entre los pendientes Que tenemos Que les he comentado Este Es ir por otro bailarín Tenemos también Pendiente Hacer nuestra Primera mazmorra Allá en la zona Sur Este Donde dejamos Una rueda del dolor En capítulos anteriores Y Algo se me estaba olvidando Que había comentado Y que también Tenemos pendiente Pero que no hemos hecho Debido a A esta purga Que Que amenaza Pero no llega Miren por aquí Creo Creo que he visto Gente caminando Ahí hay cocodrilos No No pues Será del otro lado Donde estaban Las arañas Tal vez Ah y por cierto Tenemos Este Las trampas Ahí de peces A estas nunca Las hemos venido A inspeccionar Seguramente Ya tenemos Para hacer Bastante aceite Arañas Contra cocodrilos Se enfrentan Entre ellos Ya vienen Un par de cocodrilos Conmigo Ya sabemos Que ellos no No nos dan Lo que necesitamos Bueno Pues por lo pronto Me coloco El cuchillo Normal Para no gastar El otro El especial Vamos a llevarnos Más piel Y seguimos Buscando una persona Por acá Se escuchó Algo Me parece Que aquí Hay una pequeña Aldea De caníbales También Pues no Me equivoqué Ahí veo Una persona Parece que Peleando Con una araña Ah miren Si Hay gente Hay gente Aquí Hay uno Que parece Conan Ahorita Recogemos Todo Ahí matamos Alguien Me parece Que ya le dimos El último golpe Nada más Bien Y Bueno Este se murió Solo Ah miren Es que este Es un mini Campamento Una 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 fogata Y nada más Y bueno Y un Y un Este Se me olvidó Como se llaman Esos Este Para dormir Bien pues Vamos a Es un fundidor Simerio Vamos a utilizar Nuestro Cuchillo A este no lo maté Yo Así que es posible Que no sirva Si me dan Esquirla de insatisfacción No se cuantas Me irán a dar Me dieron Al menos una Me dieron Y con esta mujer Acá Vamos a hacer lo mismo Esquirla de insatisfacción Me parece que llevamos Ya un par Y bueno Estos si los pico Con el otro Normal Para sacar Pieles Ah Estos son con el hacha Las arañas Para sacar Icor Icor Y quitina Ya no hay más arañas Parece que no Y sobre la purga Me puse a investigar Me puse a investigar un poco Porque la realidad Pues es que nos está Deteniendo bastante Bastante Incluso me dificulta La planificación De los gameplay Porque este pues No puedo alejarme De casa Mientras tengamos Esa amenaza Tan cercana Tan próxima Este Estuve investigando Un poco Y parece ser Que nos pueden llegar Varios tipos de purga Que nos puede llegar Este una purga De caníbales Darfaris O de hienas Este Creo que por la zona Donde estamos El nivel de la purga Puede ser hasta nivel 2 Creo Creo que no es tan compleja Que no Que no estamos realmente En demasiado peligro No quita que va a ser difícil Pero este Si nos llegara A tocar una purga De esqueletos De esos de los que hay En esta ciudad Si puede ser Que la suframos mucho Otra cosa Que investigué Es que la purga Puede ir a cualquiera De nuestras bases En teoría Yo solo tengo una Pero si No recuerdo mal En la zona de inicio Allá cerca del río Al iniciar la partida Deje alguna construcción Con techo Así que no sé Si esa me la toman Como base Y pudiera hacer Que el ataque Ocurriera allá Lo cual no me interesaría Realmente ir hasta allá A defender esa zona Este Y si La purga ocurre En cualquier lugar Donde tengamos construcciones Pues nos puede llegar Casi a cualquier lugar Donde dejamos ruedas Del dolor Que tenemos por ahí Un par repartidas Y este Y también nos puede llegar Donde tengamos cajas Que tenemos en bastantes lugares Dejamos cajas Con piel Este De cocodrilo Y de hiena Que de repente Nos reventaban los bolsillos Y se quedaron por ahí guardadas Entonces ya tengo bastantes dudas Acerca de la purga No quisiera irme De aventura Y tenerme que regresar Corriendo Sin preparar nada Este A defender aquí el lugar Entonces bueno Eso nos está deteniendo bastante Por lo pronto Vamos a seguir Con estas cuestiones De la religión Y vamos a ver Que podemos craftear Con este par de ítems Que conseguimos Me quito las armas Y vamos a interactuar Aquí cuidado Con los piedra Mejor los reviento primero Yo creo que Es lo más prudente A que me vayan a agarrar Aquí desprevenido Ahí Mueren Listo Listo Si ya más tranquilo Así podemos ya hacer Nuestras cosas Sin interrupciones Y ahora que Que ya fuimos por azufre Ahora los nariz de piedra Me dan Más seguido el azufre Que antes O al menos Eso me parece Pero bueno Cosas que pasan Bien Vamos a Ahora si A probar Los diferentes crafteos Que tenemos Este no vamos a poder Porque no tenemos Glándulas de serpiente Y por cierto Vimos serpientes En nuestro camino No me acuerdo Si fue a Cepermeru O al azufre Pero si había serpientes Y no se me ocurrió Matar ninguna A ver este Enredaderas Tampoco tengo enredaderas Pues lo único Que vamos a poder hacer Es el elixir De liberación Un brebaje Que otorga Un efecto liberador Con insectos Y una esquirla De insatisfacción Bueno pues vamos a colocar Los elementos estos Que nos piden Son 10 de insectos Que quizá los podría dejar todos Dependiendo como funcione Estas si las voy a dejar Todas por aquí Nos hacemos un elixir Este va más lento Creo que hicimos más rápido El templo Que el elixir Y el cuchillo También salió rápido Que por cierto Ya se está rompiendo No se si se puede reparar O hay que estarlo haciendo Manifestación Del fervor Esto que Residuo espiritual Que permanece En los altares religiosos Más información Con el tiempo Cualquier lugar Que haya sido Escenario de celebración De ceremonias religiosas Adquiere cierta importancia No solo Entre los seguidores De esa religión Sino también Entre cualquiera Que visite Ah ok O sea que el lugar Se está haciendo Realmente un lugar sagrado Mientras más Interactuemos Con esta estructura Más sagrado Se hace lugar En las arboledas Y santuarios Más antiguos Del mundo Aún puede sentirse La presencia De estos viejos Y tenebrosos dioses En los brillantes Altares de Mitra O las sangrientas Dosas de sed Puede palparse La manifestación De esta presencia Espiritual Cuando un santuario Es objeto de profanación Este efecto Se desvanece Poco a poco Pero si los profanadores Son de una religión Contraria Absorben el poder Que han robado Por eso los altares Son un bien Muy preciado En las tierras Del exilio Y la adoración Reporta grandes beneficios A quienes la ponen En práctica Oh vaya Esa moneda No sé Supongo que debería Dejarla ahí El elixir Si me lo voy a llevar Y también lo vamos a leer Porque Nos da poca información Los sacerdotes Y sacerdotisas De Derqueto Tratan a menudo Con penitentes Demasiado tímidos O poco dispuestos A participar En las ceremonias Orgeásticas De la diosa Esta poción Sube el ánimo De los penitentes Y libera su mente De cualquier impedimento Moral En la práctica Su efecto Hace que no se pueda Frenar a quien lo consuma O es como De invencibilidad Bueno Así lo entendí yo La vamos a probar No sé si ahora Porque creo Que la desperdiciaría Si me la tomo Justo ahora No sé si sea Para el combate O tenga algún otro Efecto A ver La vamos a tomar Ahora mismo La vamos a tomar Ahora mismo Y ya nos daremos cuenta Al cabo son baratas Porque simplemente Con los combates Contra humanos Vamos a obtener Más frascos De la insatisfacción Y los insectos Tenemos ahí Muchos Los he estado Incluso tirando Así que bueno Vamos a usarla Y vamos a ver Efectos Nos da Que nos dio Regeneración Y resistencia Pues si me parece Que es para el combate Me parece que es una Buena herramienta Para el combate Puedo hacer otra Verdad Me voy a hacer otra Y la vamos a dejar Guardada Para una situación De emergencia Con insectos Y la esquirla Y lo que me pregunto Es si se hará Otra moneda Otra manifestación De fervor Si miren Se hizo otra Manifestación De fervor Por lo visto Se van acumulando No se si me las Puedo llevar No Estas no me las puedo Llevar Se van a quedar aquí Y van mostrando Como el poder Que imbuye Esta Esta estructura Religiosa Bueno pues ya llevamos Una Una pócima De estas Este cargada Aquí tenemos Algunos animales Pero todavía No los voy a sacar Vamos a ver Que ocurre Con el tiempo Este Pues ya no se que hacer Chicos Ya no se que hacer Creo que el episodio Va un poco corto Y la purga No llega Lo que se me ocurre Es que pudiera ponerme A recolectar recursos O sea Hacer una pausa Recolectar recursos Por mi cuenta Y retomar Cuando inicie la purga No se No se que otra cosa Pudiéramos Hacer Pues miren Estaba Estaba pensando Creo que la purga Dura unos 20 o 30 minutos Así que El episodio Se alargaría Demasiado Este ya vemos El medidor de purga Si ha avanzado Está realmente Está realmente ya muy cerca Yo creo que lo que voy a hacer Es que vamos a terminar El episodio del día de hoy Por aquí En el próximo video Voy a iniciar En cuanto Me Me aparezca El aviso De que De que iniciara la purga Nos preparamos Y en el próximo episodio Sin lugar a dudas Tenemos Enfrentamientos Para defender nuestra base Si la purga Llegar a hacerse En otro lado Pues vamos nosotros A aprovechar Para ir por un Por un bailarín O para Explorar La La mazmorra La mazmorra Que tenemos por ahí Pendiente Bueno chicos Yo por aquí los dejo Espero que estén muy bien Este video ha sido Un poco corto Pero espero que lo hayan disfrutado Nos estuvimos Dedicando a la religión Y los veo En el próximo video De Conan Exiles Que estén muy bien Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!